Queridos amigos, estamos en el sector de los datos del tiempo. Comenzamos el fin de semana en Santa Cruz de la Sierra y esta es la situación en cuanto al clima. 20 grados la temperatura actual, 17 fue la mínima, la máxima será de 31. Estemos atentos porque la humedad relativa en el ambiente se va a elevar hasta más del 70%, además de vientos que soplan del sur a una intensidad de 16 a 18 kilómetros por hora. En Montero al norte, 20 grados la temperatura actual, la mínima fue 18, la máxima será de 32. Temperaturas altas comenzando el fin de semana. En Camiri, por ejemplo, 14 grados la temperatura actual, 12 fue la mínima, la máxima será de 27. Observemos juntos, por favor, el panorama en los valles cruceños, Valle Grande, 8 grados la temperatura mínima, 10 grados a esta hora, por la tarde tendremos una máxima de 22. Por favor, importante que tomen en cuenta los datos del tiempo al este. Roboré, 20 grados la temperatura actual con un cielo despejado, la mínima fue 18, la máxima para hoy llegará hasta 31. Temperaturas altas en el lugar. En San Ignacio de Velasco, 34 grados será la temperatura máxima, 23 ya tenemos hasta el momento. Vemos, podemos observar que los cielos también están despejados en esta zona. Continuamos, observamos también que pasa hoy en Puerto Suárez, 19 grados fue la temperatura mínima, 21 grados la temperatura actual, la máxima será de 32. Temperaturas altas en gran parte del departamento. Para mañana en Santa Cruz de la Sierra, la mínima será de 22, la máxima de 32. Domingo caluroso también, 21 grados la mínima, 33 será la máxima. Para el lunes, 20 grados en la madrugada, 30 por la tarde. Veamos la próxima semana, martes, 20 grados será la mínima, 32 tendremos como máxima. Miércoles también, día caluroso con 19 grados al despertar, 33 por la tarde. En los próximos cinco días tendremos también calor en Santa Cruz Capital. Continuamos amigos.